Sin Iván Márquez y poderosos, así llegan las disidencias de Iván Mordisco a la nueva mesa de negociación con Petro. El Estado Mayor Central, comandado por Mordisco, llega con 3.530 hombres a un nuevo diálogo. Se habla de un césar fuego. Con 3.530 hombres en sus tropas y presencia en 16 departamentos del país, las disidencias de la UFAR, conocidas como Estado Mayor Central, EMC, regresan a una mesa de negociación, apenas dos meses después de arruinar los avances con el gobierno y con una poderosa ventaja militar, la muerte de Iván Márquez, principal adversario de esa guerrilla. Además de ser el tercer grupo armado con más capacidad de daño del país, superado solo por el EMN y el Clan del Golfo, las disidencias comandadas por Iván Mordisco se acercan nuevamente a un césar fuego que podría alivianar la crisis de orden público en el Bajo Cauca antioqueño, Norte de Santander, Sur de Bolívar, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Huela, Putumayo y Arauca. Pero, ¿qué tan poderosos y dispuestos a negociar llegan esta vez? Un débil poder de mando. Al igual que con el Ejército de Liberación Nacional ELN con las disidencias de Iván Mordisco, es difícil establecer si existe un poder de mando unificado capaz de movilizar y ordenar a los 32 frentes que tiene en todo el país y en Venezuela. Según información de inteligencia militar, el denominado Bloque Occidental Jacobo Arenas, con mayor presencia en el Cauca, es uno de los más rebeldes e independientes en su actuar. No solo aparentan tener su propio mando para tomar decisiones, sino que tienen independencia para algunas actividades ilícitas y métodos de financiación, lo que hace más visible que actúen desligados del Comando Central de Mordisco, dijo una de las investigadoras del conflicto armado en ese territorio. Con esa división interna, para el EMC no solo es más difícil sentarse a negociar acuerdos, sino que podría peligrar la implementación de ese cese al fuego, al no tener la capacidad de liderar sobre todas las bases armadas. De ese total de hombres que tienen Mordisco en sus tropas, se estima que 2.180 de ellos están armados y otros 1.350 pertenecen a milicias urbanas y redes de apoyo. Una ventaja en número que los deja muy por encima de los 1.670 hombres que tiene en total la segunda marquetalia, las líneas rojas. Aún con esas nuevas gavelas que hacen el EMC llegue más poderoso a una mesa, Iván Mordisco parece tener un interés genuino en negociar y someterse, pues se ha reunido en múltiples ocasiones con el acto comisionado para la paz, Danilo Rueda, y hasta ha silenciado los fusiles en buena parte de su territorio para mostrar iniciativa de paz. Así lo reconoce la investigadora. Es cierto que ha faltado más parte técnica y de verificación, pero las comunidades sí han dicho sentir un respiro cuando la disidencia accede a frenar sus acciones armadas, digo. Por eso la prioridad del gobierno es establecer cuanto alten los protocolos y arrancar otro cese que funcione en paralelo con el ELN, pactado entre agosto y enero de 2024. Si las cosas sean así, los puntos del gobierno serían cero secuestro y cero obstáculos para las elecciones de octubre, dos puntos fáciles de cumplir para esa guerrilla que se sostiene de las rentas de la minería ilegal y el narcotráfico. Por ahora el autor denominado Estado Mayor Central tendrá unos meses de gracia mientras el Ejecutivo merma sus ataques ofensivos y alias el Zarco, Aldi Never, nuevo jefe de la segunda Marquetalia, organiza la estructura.